Música 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 La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado Dios Música Música La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Música Visto mi salvado Júreme con tu amor Mi corazón te alabará En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Tú eres fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel En tus manos estaré Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez En ti confiaré, tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado a andare, en tus manos estare Tú eres fiel En ti confiaré, tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado a andare, en tus manos estaré Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel